Qué bueno que anda por aquí. Hoy vamos a presentar una línea de investigación aquella que no estuvo en el en la de la aldea, ¿cómo se llamaba? Miradas de la aldea. Es que nosotros no somos aldeanos, somos globales. La línea de investigación se llama Antropología de la Globalización Opción de Colonial y Transmodernidad. De hecho, yo voy a hablar de los fundamentos. ¿Podrían cerrar? O entornar, por lo menos, para que no levanta luz. Pásenle, pásenle. Ahí está. No sé si eres contestado para que no esté tocando. Ah, decíamos que tiene Opción de Colonial y Transmodernidad. Esta línea está orientada a aquellos estudiantes, y ahorita voy a hablar un poco de ellos a lo largo de las décadas, que están interesados en el cambio social, en la transformación de la sociedad, que su inquietud al estudiar Antropología es participar en cambios, en los cambios en la sociedad. y para eso, bueno, traje un texto rápido, que, este, ¿Prado, me podías tomar el tiempo? Sí. ¿15 minutos? Corriendo. Corriendo. Entonces, en donde un poco relato esta situación, ¿no? Y digo, en los últimos 40 años, los interesados en el cambio social profundo en este país hemos pasado por diversos momentos con propuestas de proyectos diferenciados así. En la década de los 70 y como efecto del movimiento del 68, lo que se avizoraba en el horizonte era la revolución entendida como la toma del poder violenta por un partido marxista, leninista en este caso. Los estudiantes a mitad de esa década considerábamos la universidad como la etapa preparatoria de estudio que tendría como etapa madura un estado de conciencia avanzado, pásen, pásen, que nos permitiría pasar al trabajo clandestino, revolucionario, como parte de una organización que combinando el trabajo legal e ilegal asaltaría el poder del Estado. Es decir, gente inquieta en la mitad de la década de los 70, parte de los 80, pensaba en la revolución y en algún momento si el grado de conciencia llegaba a cierto nivel, volverse revolucionario y profesional, ya desaparecer de la escena pública, irse al campo, algunos con las ideas estas del foquismo, como había sido la revolución en Cuba, fundar un partido marxista, comunista y prepararse para la toma violenta del poder. aprender incluso a usar armas, crear un ejército, etcétera, etcétera. Pues tal un poco como los modelos en ese momento, lo digo aquí a continuación, se estaban dando en China, en la victoria de la revolución china dirigida por Mao Zedong o en Cuba por los revolucionarios del movimiento 26 de julio, etcétera, etcétera. Había otro tipo de estudiantes, ahorita yo me estoy refiriendo a los que queríamos participar en el cambio y veíamos el paso por la universidad, incluso pudiera suceder que no termináramos la universidad en esta meta. Esta visión se mezclaba, ya que la movilización campesina era intensa, con las ideas maoístas de la guerra popular y prolongada, en donde las ciudades serían cercadas desde el campo. Desinformados, creíamos que la revolución cultural como se estaba desarrollando en China era la gran cosa, a la postre vimos que fue un truco de Mao Zedong para concentrar el poder, no fue lo que nos contaban. Más tarde, bueno, fluyó la información y vino la crítica. En todo caso, inspirados en Lenin, Mao, el Che Guevara, la revolución vendría del campo. Un poco pasó con el subcomandante Marcos, ¿se acuerdan? que después del 68 hubo una represión o un intento de organizar la guerrilla urbana que fue completamente derrotada y muchos, entre ellos el subcomandante, se fueron no tan solo al campo, sino al campo indígena, a Chiapas. Y durante años y años prepararon, conspiraron, se entrenaron hasta darse en 1994 pues el alzamiento zapatista. Digamos que esa serie de personajes llegaron hasta el final de ese camino y bueno, ya sabes más o menos qué ocurrió, una guerra de baja intensidad cercado en la zona de la selva La Canona donde está el ejército de liberación zapatista de liberación nacional incluyó su agotamiento, su disminución, su incluso digo yo por haber no respondido a una oportunidad histórica que rechazaron al realizarse al hacer igualdad dos años silencio, pero eso es otro tema. En la década de los 90 sería la segunda etapa, esta es la etapa 70s, 80s, que tú ya se piensa en la revolución, hay revoluciones guerrilleras del campo a la ciudad en Centroamérica, en Sudamérica, prácticamente todas fracasaron, o una triunfo que fue la nicaragüense para arrojar el poder a un dictador que prácticamente inmediatamente se corrompió. no. Entonces, este fue el proyecto de la etapa yo diría revolucionaria, y en donde estudiar antropología o ciencias sociales era parte de la formación de un revolucionario, y es donde ibas a conocer incluso a los futuros compañeros, etcétera, etcétera. En el caso de esos años, prácticamente ninguno de los que estudiamos llegó a eso. Sí, muchos, parte de mi generación sí trabajó mucho en el campo, pero ya dentro del aparato del Estado, por ejemplo, al salir. En la década del 90, segunda etapa, con la caída del muro y la desintegración de la URSS, esta visión se desacreditó. Surgió la idea de que los cambios vendrían de luchar como sociedad civil, impulsando la transición a la democracia, que seguiría el camino legal y pacífico de la movilización en la calle. En el ámbito académico se consolidó el posmodernismo, que parecía la continuación de la crítica presente ya en la etapa anterior, que fue abrumadoramente marxista. Al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no era así. El posmodernismo hacía una crítica de la modernidad capitalista y hacía un diagnóstico cultural que en determinado momento quedó claro, se mostró como conservador. El rechazo de los metarrelatos y la fragmentación de los llamados nuevos movimientos sociales, además de la revitalización del culturalismo, a la postre se manifestó como desmovilizador de la acción transformadora radical. Carlos Monsiváis elaboró el epitafio de esta esperanza al afirmar que el posmodernismo era la superestructura ideológica del neoliberalismo. Tercer etapa. Con el cambio del siglo, el XXI, cuando fue claro para todos que las promesas para el bienestar colectivo que hizo el neoliberalismo jamás se iban a cumplir, se fue organizando la resistencia global, que después de tomar varios nombres ahora se llama alternudismo. Reapareció la idea de que el problema central es el orden capitalista mismo, en plena descomposición y en medio de una crisis terminal. Ante el fin de un ciclo civilizatorio, la lucha implica la resistencia al modo de regulación neoliberal con la movilización social global en red y la experimentación social proponiendo alternativas de reemplazo en las dimensiones económica, política, cultural y ambiental. Puede que el sistema se derrumbe en el corto o mediano plazo, lo importante es ir ya probando y construyendo las alternativas sistémicas, que es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, hay al margen del capitalismo una serie de movimientos, de redes, de asociaciones que están probando formas alternativas de organización capitalista ya. No se están esperando a que el capitalismo se derrumbe como se pensaba en los 70's, sino que puede ser que se tarde pero ya hay que ir construyendo otro mundo, otro mundo es posible desde ahora. No se trata de rechazar el mundo contemporáneo aislándose al estilo hippie ni el trabajo desde dentro del sistema al modo fabiano o el asalto al cielo leninista sino desde el subrayo en margen ir ya construyendo la nueva sociedad. Es lo que está ocurriendo hoy. De hecho, en lo que sigue un poco Daniel va a tocar el tema de, por ejemplo, el cooperativismo es una forma de funcionamiento de empresas que no siguen estrictamente la lógica capitalista, se integran al capitalismo en la esfera del mercado pero no hay explotación. Los trabajadores son los dueños de la empresa. Entonces, hay otros que él hablará de mercados sociales, economías solidarias, monedas con un fin de ganancia, etcétera, etcétera. En nuestro continente ha surgido una alternativa original que como proyecto político se llama transmoderno y decolonial. Elaborado por intelectuales como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Miñolo, Boaventura de Sousa Santos, Edder Lander, Santiago Castro Gómez, entre otros. está Caterine Walsh, está otros más, ¿En qué consiste la propuesta transmoderna y decolonial? Uno, hay que abandonar de una vez y para siempre el proyecto desarrollista. Por decirles algo, la cuarta transformación sigue hablando en el lenguaje desarrollista y el lenguaje desarrollista es una falacia. El desarrollo, Soprallo desarrollo, es una tarea imposible imposible para todos los países simplemente por los límites que en recursos el planeta tiene. Es decir, en el proyecto desarrollista se supone que hay que hacer un conjunto de modernizaciones industriales, digitales ahora y que para eso se puede alcanzar a los países desarrollados, le hace primer mundo, el centro. pero se ha hecho el cálculo de que para que eso pudiera suceder en los países del sur se necesitaría de recursos energéticos, materias primas, etcétera, etcétera, tres planetas tiernas. Entonces, el esquema desarrollista es un mito, un mito al que de pronto hay que darle la espalda. dos, la urgente tarea de desglobalizarse, oponerse a superar la hegemonía del capital financiero, la acumulación por disposición y la apertura de los países del sur a la presencia de las transnacionales neoextractivistas e industriales que aprovechándose de los bajos salarios y la precarización de las condiciones laborales tuteladas por los estados nacionales de la región consolidan sus políticas imperiales. Alternativas en progreso serían el decrecimiento económico o posdesarrollo, la defensa de los bienes comunes y el principio de subsidiariedad que ya no me da tiempo de explicarles pero que después lo comentamos que significa que cuando hay contradicciones entre el deber local y lo local siempre hay que darle prioridad a lo local. Los derechos de la madre tierra y el buen vivir. Esto lo hemos discutido en un seminario teórico que siempre tenemos en la línea de un libro de Pablo Salud que se llama Alternativas Sistémicas. El proyecto político decolonial se expresa en el concepto de transmodernidad que en palabras de Ducel dice de este modo el concepto estricto de transmoderno quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción como desde la nada desde la exterioridad del capitalismo central alternativa de los siempre distinto de culturas universales y el proceso de desarrollo que asumen los desafíos de la modernidad y aún de la postmodernidad europeo norteamericana pero que responden desde otro lugar que es el sitio de sus propias experiencias culturales distintas a las europeas norteamericanas y por ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la sola cultura moderna una futura cultura transmoderna que asume los momentos positivos de la modernidad pero evaluados con criterios distintos desde otras culturas milenarias tendrá una pluriversidad rica y será fruto de un auténtico diálogo intercultural que debe tomar claramente en cuenta las asimetrías existentes no es lo mismo ser un centro imperial que ser parte del coro central semiperiférico como Europa hoy y más desde la guerra de Irán en 2003 que el mundo poscolonial y periférico si quieren queda un poco oscuro hay que explicar algunas cosas en las preguntas pregúntenme sobre este párrafo es decir pensar nuestra situación como parte del sur y desde las diferencias colonial e imperial de colonizar o descolonizar la antropología y más en general las ciencias sociales se dirigen a pues solo enumerar superar el extractivismo académico en síntesis el extractivismo académico es llegar a las comunidades saquearlas de información transformarlas en ponencias libros cursos participar en los puntajes para becas y que cuando mucho se deja un ejemplar de lo que hiciste en la comunidad y la comunidad queda exactamente igual eso es de colonizar la antropología dejar abandonar el extractivismo que bueno de eso va a hablar Daniel un poco de las metodologías horizontales de investigación ya más en detalle dos investigar desde el sentipensal no separar sentimiento de pensamiento que eso se ha dado en la tradición cartesiana y tratar de unirlos hay que pasar del conocimiento universal al conocimiento pluriversal la tradición occidental es una tradición basada en la razón que pretende o afirma una razón única la occidental la eurocéntrica la propuesta transmoderna es abrirse a otras modernidades alternativas que existen modernidad asiática modernidad africana modernidad incluso europea reprimida por un proceso de epistemicidio y poner en diálogo estas distintas tradiciones y llegar a un conocimiento pluriversal en el ámbito de la racionalidad no es un rollo new age de todo se mezcla todo se revuelve sino encontrar las lógicas objetivas y racionales en las civilizaciones anteriores incluso a la occidental y que hay un diálogo y en términos del trabajo en comunidades la coproducción de conocimiento en otra conferencia que está ahí por ahí en línea está la magnífica conferencia de Carboeje sobre una experiencia de coproducción de conocimiento con esta red de cooperativas en la Sierra Norte de Puebla en donde a partir de una solicitud de asesoría dicen vamos a coproducir conocimiento desde la cosmovisión náhuatl tonaca y la cosmovisión occidental puestas en diálogo con el objetivo de crear un plan estratégico de 40 años hacia el futuro de cómo consolidar esta red de cooperativas entonces habría algunos otros temas por ahí pero es lo que básicamente les quería comunicar ese es el núcleo de lo que estamos trabajando en la línea de investigación y a continuación viene Eugenia Ávila que nos va a hablar de su experiencia de sus resultados de investigación en una intervención en Jalcomulco desde lo ambiental ¡Gracias!